Aunque América Latina no es una prioridad en la política exterior estadounidense, hay que entender que Trump 2.0 no será un mandatario republicano más. Viene un discurso mucho más hostil hacia el mundo, uno donde todo será visto mediante la óptica de Estados Unidos primero, y las únicas excepciones se darán en el marco de lo transaccional o afinidad ideológica. El tema migratorio dominará la agenda. No olvidemos que su retórica anti-inmigrante fue central en su victoria. Con pocos contrapesos en el Senado y la Cámara, es muy probable que las deportaciones masivas sean una realidad, a pesar del enorme costo que tendrían en la economía estadounidense. Panamá no es un país de origen de los migrantes, sino de paso. El impacto inmediato puede ser un incremento en el número de personas que traten de llegar a Estados Unidos antes de enero. El plan de repatriaciones de Mulino, acompañado por aquello de que la verdadera frontera de Estados Unidos, que está en Darien y no en Texas, coinciden con el interés y la visión de Trump. Figuras como Bukele y Milley estarán en su club de favoritos, por lo que es previsible que Mulino intente hacer méritos con la política migratoria y de lucha contra el narcotráfico para entrar en el círculo. A Mulino lo favorece el hecho de que su periodo coincide en su totalidad con el de Donald Trump. La política con respecto a Maduro tras el fraude electoral permanece como una gran incógnita. Venezuela solo fue mencionada como gran exportadora de criminales a Estados Unidos. A juzgar por el estilo de Trump podría pesar más el petróleo que su condición de dictador. Esto solo empeorará la crisis migratoria. En términos de comercio internacional, también prevalecerá el Estados Unidos primero, con la promesa de imponer un arancel del 10% a todos los productos importados. Panamá pudo olvidarse de cualquier mejora de condiciones en su TPC, que ni con los demócratas se hizo realidad. Lo que sí es muy factible es que los aranceles sean la principal medida de presión contra China y Panamá se encuentre de nuevo en medio de la guerra comercial entre dos gigantes. Uno de los pocos funcionarios de alto rango de la primera administración Trump que sigue alrededor del futuro mandatario es el secretario de Estado Mike Pompeo, el mismo que dijo en una entrevista que le realicé que Panamá tenía que abrir los ojos con China. Los ojos hay que mantenerlos abiertos en todas las relaciones diplomáticas, sin tener que ser objeto de presión por parte de la superpotencia. Eso también aplica para la posición como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta, como lo han dicho varios ex cancilleres, que se trata de un poder limitado, algo como ser una cucaracha en baile de gallinas. Panamá estará del lado que recibe la presión de las potencias y no del lado que lo impone.